¿A qué te acostumbraste? ¿A qué? Es en plan chuhuaca, ¿eh? ¿A qué te acostumbraste? ¿A qué te acostumbraste, señor David? A llevar las orejas calientes, mira. Hay montañas de hielo ahí, comparando con personas. Gente haciendo deporte. Un hombre. Un solo destino posible. El cazador. David es el cazador. ¿Vamos a cazar gente a Campi? Para allá, anda. Gracias. Gracias. Gracias.